¿Qué significa la bandera que tiene en el camarín? Lo que tenemos que hacer es uno por uno, ¿cuándo hacen zaraza? Nico. Yo creo que todo el tiempo. Cuando empecé, la verdad no sabía hacer nada. Muy groso, ¿y por qué decidiste meterte en el mundo? Porque me encanta, me encanta, me gusta lo que hago, pero uno cuando empieza, yo empecé a hacer casting y la verdad que no sabía, no sabía cantar, no sabía bailar, pero en los casting uno tiene que pelar otra cosa y decir, bueno, no sé cantar, no sé bailar, y te mandás, y te mandás, y la inconsciencia esa que tengo creo que me abrió puertas y empecé a aprender y de a poco uno va aprendiendo del oficio. Estudié el teatro, pero bueno, viste. ¡Zaraza! ¡Zaraza! Todo el tiempo, y sí, obvio, con las chicas el zaraza agarra. Yo soy zaraza, mirá, a diferencia de Nico, en mi casa. ¿Por qué? Porque soy bastante colgada, viste, con las cosas, con las ropas, somos tres mujeres, imagínate. ¡Uf! Me crié con cuatro. No, es terrible. Si hay quien me agarra otra cosa, obviamente, va herramientas zaraza. ¿Y te usan la ropa del canje y todo eso tus hermanas? Sí, no, no, pero igual. ¿Sos canuta? No, no soy canuta. Eso está muy mal. No soy canuta, entonces me usan todo. ¡Zaraza! 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 Peter, yo voy de frente, no, zaraza. No, no, zaraza, cuando tenés que remar alguna situación, viste, que estás hundido, pero hasta... Y ahí empezás a hacer zaraza. Te pescó un mensajito. Tenés que agarrar cosas de todos lados para tratar de defenderte, ahí creo que hago zaraza. Señor Gas, me parece que cuando me estoy contando algo y veo que no hay mucha atención, no me están mirando mucho y empiezo a meter zaraza, a inventar cositas para que la gente crea que es interesante lo que estoy diciendo. Yo vivo de eso. Hago cuatro horas diarias de eso. Se puede, se puede. La gente cree que es verdad. Señoras y señores, Teen Angels estuvo haciendo zaraza con nosotros. Muchísimas gracias. ¡Genios! ¡Genios! Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Anita Tomaselli. Muchísimas gracias a toda la gente que generó el boom Teen Angels. A la panza, a la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias. Y a vos a la Lili, ¿eh? A la Lili. Eso, que no trabaje tanto y que venga a visitarnos. Tenemos mucha masaraza. No sé si con esta energía. Vamos a bajar un poco. Teen Angels, Teatro Grand Rex. Quedan varias fechas. Vos los podés ir a ver. 100radios.com 만 en los trabajos, image ceintalos. Chorage, ch sortie y que pinza de like. Un saludo saludo saludo. Estaba de la frisce y que viene a visitarnos.